El gobierno se aloca al orzamento Toc con Sanolores en Lima para Atauru. El gobierno se aloca al orzamento Toc con Sanolores en Lima para Atauru. El gobierno se aloca al orzamento Toc con Sanolores en Lima. El gobierno se aloca al orzamento Toc con Sanolores en Lima para Atauru. El gobierno se aloca al orzamento Toc con Sanolores en Lima para Atauru. El gobierno se aloca al orzamento Toc con Sanolores en Lima para Atauru. El gobierno se aloca al orzamento Toc con Sanolores en Lima para Atauru. El gobierno se aloca al orzamento Toc con Sanolores en Lima para Atauru. El gobierno se aloca al orzamento Toc con Sanolores en Lima para Atauru. El gobierno se aloca al orzamento Toc con Sanolores en Lima para Atauru.